Música Él ha encontrado a la viñita del telón Acorralando los papelillos con la bomba Correteando porque ha dicho el rey no Que el papelón, que el papelón Tiene de arriba de limpiar el cabellino Con la bañeta una fregona y un chumero Y mira si lo habrá limpiado con cariño Que hasta se puede comer el suelo Y aunque no aprobó un princesa con casera universitaria Sabe formular y combinar 10 mil productos con el agua Pa' que todo brille por arte de mar No tiene más la vida Son las que aguantan más Al que presume de que No le agradecen su favor Ni le suelen decir que te lo hacen No tenemos un princesita una bella La que limpia por los muros Que esa puerta y esa boca Cuando te la dulce cantaré los buenos días Y a la hija de la chica limpia Ponen su piel y si no te sale mi chica limpia No tengo que ir a Que la conciencia es la No tenemos un princesita una bella 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 No tenemos un princesita una bella